La Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que debemos honrar a Dios con todo nuestro ser, nuestras decisiones, nuestra conducta, nuestro andar, nuestro hablar, cuantas cosas. Pero ¿y qué pasa con nuestro cuerpo? Cuando tú decides entregarle tu cuerpo a Dios, entonces entiendes que ese cuerpo no va a ser usado para otra cosa que el templo del Espíritu Santo. Cuando te vistes de manera sensual, entonces eso ahuyenta a los hombres correctos y atrae a los incorrectos. No creo que quieras esto. Así que piensa antes de vestirte, ¿qué diría Dios de ti de esa vestimenta? Yo me miro al espejo siempre y pregunto, ¿te agradaría a ti, Señor, si me preguntaras? Entonces en ese momento decide tomar la decisión de que eres una princesa, tienes identidad y solo necesitas que alguien que entienda tu valor, entonces sepa que no necesitas desvestirte para ser más hermosa. Dios te bendiga. Y esto es princesas. ¿Y qué es princesas? Grupo de chicas que le sirven a Dios, que le creen a Dios y que están dispuestas a hacer el cambio. No toman la presión de grupo, ellas son la presión. Donde la situación se pone difícil, ellas salen con una solución dirigida por Dios. Así que únete y une a tus amigas. Eres una princesa.